Miles de abejas del panalde oral araucano murieron en las últimas horas al parecer por algunos químicos que estarían fumigando para exterminar el virus del COVID-19. En las próximas horas instaurará la denuncia ante la Unidad de Salud de Arauca. Estamos aquí en el meliponario Amelia, donde son abejas sin aguijón, pero desafortunadamente la gente está aplicando venenos como locos, botando al aire, y estos venenos están llegando a las abejas, se están muriendo, mataron cualquier 2.000, 3.000, 5.000 abejas, acabaron colmenas, donde mi preocupación es que estos venenos pueden llegar a los pulmones de las personas. Inmediatamente comienza a atacar el sistema inmune y entramos en fases de problemas respiratorios por venenos, venenos causados por el ser humano. Y estamos utilizando venenos como locos, tratando de manejar un problema que ya se vino encima, ¿cierto? Entonces yo les invito a que hagamos control de estos venenos, porque el echar veneno al aire no es el cuento. Tenemos que cuidarnos las aglomeraciones, la convivencia, el que nosotros nos estamos protegiendo, el que no nos toquemos la cara, todo está bien. Lo bañamos en las manos y para y contar. El virus es tan lábil que fácilmente se destruye, pero van a destruir ecosistemas de abejas nativas, que desafortunadamente ya en Ajarauca ya están en vía de extinción. En cuestión de dos o tres años ya estas abejitas no existen. El odontólogo Vladimir Hurtado, propietario de la colmena, dijo que el veneno que mató sus abejas llegó a través del viento. Llegó por la brisa, llegó por la brisa porque la mata de uvo que se encuentra aquí protegió las que estaban abajo, pero las que estaban arriba sí llegó por el viento. Entonces me pongo a analizar, si el veneno llegó por el viento, pues fácilmente el virus puede también llegar por el viento, así de fácil. Entonces cuidémonos, cuidemos la parte de la responsabilidad. Y la persona irresponsable que está haciendo este tipo de actividades, que piense en los pulmones de él mismo, que mañana más adelante los pulmones se van a envenenar y no va a ser por COVID, sino el veneno que él mismo está aplicando. Primero sacará las abejas de las colmenas para que no se sigan muriendo y luego interpondrá la queja ante la unidad de salud. Esto básicamente hasta ahora ocurrió, tengo que sacarlas inmediatamente de las colmenas porque estas colmenas se van a acabar. Estas colmenas son criadas por mí, son desarrolladas a nivel de aras de multiplicar este tipo de colmenas. Algo que preocupa, que existen personas que están utilizando cualquier tipo de químico para desinfectar sus viviendas y estas serían las causas de la muerte de las abejas. Las personas irresponsablemente están aplicando venenos que conducen a la mortalidad de estas abejitas y me preocupa sobre todo la parte respiratoria de nosotros los humanos que estamos absorbiendo estos vapores de veneno y más adelante va a entrar esta enfermedad donde va a llegar a atacar estos pulmones. Tenemos sistema inmune y no nos vamos a morir de COVID, vamos a estar envenenados por nosotros mismos. También le hizo una recomendación a la comunidad que vaya a utilizar cualquier tipo de químico para matar el COVID-19 que deben de avisar ante las autoridades de salud.